¿Qué pasa? Mañana tengo audiencia en el Palacio Real. Esto. Es lo único que nos queda. Yo le tenía. Madre del amor hermoso. Que con tanta carga no sé cómo es capaz de levantar el vuelo. Así que no me extraña que se vaya hasta el fondo. O sea, es la que me lleva. Ahora que yo también ando bien de lo mío.